¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero muy bien. Estoy aquí con Aniki para grabar ya por fin la final del torneo de Versus que tanto os ha gustado. Habéis dejado muchísimos likes, muchísimas gracias por el apoyo que habéis dado a esta serie. De momento vienen dos vídeos solo, en el primero repartimos el torneo y tal, los participantes, en el segundo le hablamos y llegamos hasta semifinales y aquí tenemos semifinales, tercero y cuarto puesto y la final. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo. La única forma de saber que un vídeo os gusta es que dejéis un buen like para hacérnoslo saber y eso, cuanto más likes dejéis pues más lo sabremos. Los comentarios son muy importantes también con vuestra opinión, ya que aquí estamos opinando dos personas, pero con la vuestra es una opinión de mucha más gente que puede cambiar realmente nuestra forma de pensar. Y la decisión de una pelea realmente podría haber cambiado, así que nada, dejad siempre vuestra opinión. Habéis pedido muchísimo ya por fin la última parte, así que aquí la tenemos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo dicho hasta ahora. Así que nada, tenemos a Sabo en semifinales, en el grupo de los Pan de Molle, es Sabo el semifinalista venciendo a Cracker en octavos y más tarde a Magellan en cuartos, que ganó a Crocodile. Luego tenemos en el grupo de los Almirantes a Okihi en semifinales, el cual venció a Kizaru en octavos y en cuartos a Luffy. Luego por el otro lado quedan Eustace Kid, que venció a Jesús Burgues y a Zoro, y a Ace, que venció a Bege en un momentito y en él. Así que nada, vamos con el primer combate de semifinales, lo veo esperando mucho tiempo, a ver qué tal salen a camas y es Sabo contra Aokiji. Sí, la verdad es que yo, aunque lo hayamos hecho hace tiempo, no le he dado muchas vueltas al tema, prefiero que sea ahora improvisado y que fluya la opinión. Así que tú de primera, ¿cómo lo ves? Yo lo veo casi como una final anticipada. ¿Sí? Sí, yo veo que esto podría ser la final perfectamente. Bueno, es lo que pasa en muchos torneos, si está desequilibrado algún cuadro, pues puede haber finales en semifinales, que deberían estar en la final. Claro, han tocado estos aquí. En la primera ronda, a lo mejor... Claro, si hubieran tocado la primera ronda sería una locura. Pero también tocó Kiji Kizaru, por ejemplo, octavos, y fue una batalla muy esperada que se dio en octavos. Aquí de primeras, ya hemos hablado en anteriores vídeos de Sabo y de Kiji, claro. Sabo, el segundo de los revolucionarios, un tío que sin Akuma no Mi ya era muy fuerte, con superhacky de armadura, con técnicas de dragón y todo. Un chico que era muy fuerte desde que era joven y que lo iba entrenando toda su vida con los revolucionarios. Y que encima, en tres rosa, se le ha sumado la mera mera, una akuma no Mi muy importante y muy fuerte, poderosa, que ha aprendido a utilizar en segundos. Y como hemos visto, al primer comandante de Kurohige, creo, a Jesús Burgés, se lo cargó en un periquete. O sea, no le resultó nada complicado, además de pelear sin ningún tipo de miedo contra Fujitora, que es un almirante. Sí, eso es verdad. Y Aokiji tendrá el nivel más o menos de un almirante como Fujitora. Entonces, yo tenemos que poner un poco la vista en el futuro, porque realmente es un poco incógnita el poder de ambos. O sea, ahora mismo podríamos situar a los dos como poder almirante. Sí. Pero, en el futuro, ¿qué pensamos que van a hacer? Claro, es que hay que fijarse mucho en lo que ha pasado en la serie, no podemos decir, venga, como este me gusta más, va a ganar este. Aunque realmente los dos son dos personajes que molan mucho, la verdad. Pero si nos fijamos en la serie, Sabo ha peleado tranquilamente contra el almirante, Aokiji era almirante, obviamente, tenía nivel almirante porque lo es, básicamente. Y después del timeskip no se ha visto mucho. Perdió contra Kainu, en una lucha que tampoco le favorecía mucho por la Kumonomi. Y realmente hemos visto mucho más de Sabo que de Aokiji, aparte del timeskip. Pero realmente la cosa es, esperamos que haya mejora para Aokiji. Es que no podemos saberlo, porque tampoco sabemos cómo era Aokiji antes del timeskip a fondo, porque no ha tenido muchas peleas. Sí, pero puedes imaginar su fuerza, más o menos. Pero la cosa es, según los planes que haya con él en la serie, a lo mejor de repente tiene muchísima más fuerza. Claro, ahora que está con Kurohige o lo que sea, puede ser que de repente aparezca que es un villano o ayude, o puede ser cualquier cosa, y puede ser que sea más fuerte que antes incluso. Claro, por eso en ese aspecto los veo igualadísimos. Los dos pueden tener, a ver, Sabo seguro, que en el futuro va a tener algo que hacer y va a tener una pelea extraordinaria. Sí, seguro. Y un nivel de poder muy alto. Incluso parejo con Lucia, a lo mejor. O en cierto momento incluso más. Bueno, eso a ver, eso según vaya surgiendo en la serie, pero a ver, si se encontrasen estos dos en la siguiente saga, por ejemplo. Sí, a ver, en cuanto a teoría de la serie, es eso, están muy igualados, los dos están a nivel almirante un poquito más, dependiendo, los dos no tendrían ningún problema en enfrentarse. O Kurohige iría, vale, es el segundo de revolucionarios, y Sabo iría, mira, estoy harto de pelear con almirantes, puedo hacerlo y voy a ir a ganarte. O sea, también otra cosa que había que hablar es de la Sekumo no Mi. Claro, a eso iba yo, en plan, quiero decir, si dejamos un margen en el que Sabo puede explotar al 100% la mera mera, bueno, o incluso al 70% y enfrentarse a Okiji, pues sí que podemos decir, le gana, porque en el aspecto físico, Sabo se ve que es muy superior aparentemente. Sí. Porque antes de, o sea, no tenía mera mera, dependía completamente de lo físico y las técnicas de Dragón. Y a Okiji no sabemos su lucha cuerpo a cuerpo como es, él explotaría su fruta al 100%. Claro, la cosa es que lo que sabemos del Akumo no Mi, de estos dos, que Sabo ya era la polla sin Akumo no Mi, lo que sabemos encima de estas dos Akumo no Mi es que tienen una relación especial, y que las dos Logia, Mera Mera y Eie, es que se anulan. Pues ya lo vimos cuando luchó a Okiji contra Ace, y eso no es por fuerza, es que es así, el fuego y el hielo, como vimos, se anulaban y salía mazo de vapor. Luchaban Ace con Okiji en Marine Force, el fuego y el hielo se juntó, y lo único que salía es humo. Ace empató en fuerza con a Okiji en ese momento, en esa escena, solamente en esa escena, empataron en fuerza, y solo salió aire. Entonces, si tuviésemos que hablar ahora mismo y plantear esta pelea diciendo, a Okiji solo tiene hielo, o sea, diciendo, quitamos el hielo a Okiji y quitamos la Mera Mera, es que ya tendríamos ganador directamente. Sí, a ver, luego si no entramos en tema hack y demás, porque tampoco es meternos mucho en un barrizal, que no... Claro, es que no se ha visto, realmente no podemos opinar de haki, porque no hemos visto mucho en ninguno. O sea, realmente hemos visto el de Sabo y seguramente sea muy poderoso. Es hablar por hablar un poco, meternos en tema haki. A ver, físicamente hemos visto que Sabo es mejor. Claro, entonces, o sea, yo creo que se inclinaría la balanza un poco más hacia Sabo, por el tema de las técnicas de lucha que tiene. Técnicas de dragón y el haki, que suponemos que a Okiji tiene, pero en caso de Sabo lo hemos visto. Y si a Okiji utilizara el hielo, Sabo yo creo que tendría muy fácil para romperlo con técnicas de dragón y con haki. Claro, y que si realmente de aquí a un tiempo, que es lo más probable, ya controlaría la Mera Mera mínimo al 70%, pues yo habría vencedor, claro. Claro, es decir... Bueno, a ver, claro, que sería una lucha tremenda, en plan, y duraría muchísimo, pero... Claro, nosotros hablamos de resultado, ¿no? Como nosotros Nakamas, mientras nosotros hablamos y damos nuestra opinión, vosotros deberíais, para que se ha más divertido el vídeo, imaginar la pelea en vuestra mente. Decir, buah, es muy fácil, lo habéis visto en la serie entera, podéis ver en vuestra cabeza fácilmente a Okiji peleando con Sabo, imaginar vosotros cómo sería la pelea y tal. Y lo que hemos dicho, según nuestra opinión, las frutas anulan, y si las frutas anulan, que en este caso es verdad, visto por la serie, quedaría la duda de quién es más fuerte, pero físicamente hemos visto, de momento hemos visto mejor a Sabo, por lo que tiene ventaja. Sí, a ver, también le hemos visto más. Claro. Pero, sí. También yo pienso que si fuera Ace, el que está a la izquierda, sería diferente. Ganaría a Okiji. Estaría, sí, pero a ver, también por... porque Ace no puede avanzar más en la serie, ¿no? Claro, hombre, muerto. O sea, de cara a futuro, pues, hombre, a ver, un muerto... Pero realmente, si fuera esto, un Ace contra Okiji, yo no sabría qué decir, pero tiraría más por Okiji a lo mejor. Pero en este caso, pienso que no, que Sabo. A ver, estaría más igual a dar su verdad, pero... Porque realmente, si se anulan los poderes y Ace se queda contra Okiji, los dos sin poderes, a saber. Nah, y que realmente, pues, si Sabo, en teoría, está llamado a vencer a Kainu, y a Kainu ha vencido a Okiji... Claro, es que realmente es eso. Sabo, realmente, para lo que está en la serie, es para hacer cosas muy grandes, y si tiene que vencer a Kainu y vengar a Ace, lo va a hacer. Nah, y que piensa que lo que han mostrado de Sabo ha sido muy bueno, pero todavía no ha tenido su momento súper épico. Que lo va a tener, claro. Incluso de salvar a Luffy o sacrificarse un poco, digamos. Sí, lo que sea. Entonces, tenemos que decir que ligeramente Sabo. Sí, a ver, ganaría por poco, sudando, papá, pero... Para mí, por porcentaje, sería un... Uf. 60-40. Yo iba a decir 60-40. Es más, te iba a decir 55-45 o 60-40. 60, yo creo. Te iba a decir 60-40, pero venga, 55, pero venga, así. Pero bueno, a ver, que luego te puedes meter en que el otro se hace un full hockey con hielo y... A saber, pero bueno. Que es imposible imaginar nada. Vamos a dejarlo de ahí, porque... Para nosotros nos hemos puesto de acuerdo y pensamos que ganaría Sabo por poco. Repetimos, 60-40, 55-45, puede ser algo así. Dejar vosotros en los comentarios también qué opináis de quién pensáis que ganaría. Discutir un poco, hacer un pequeño debate. Incluso el porcentaje. Claro, discutir también el porcentaje, como lo veis vosotros. Y nada, pensar vosotros qué opináis y tal. Si os está gustando el vídeo de momento, dejar un like. Y escribir en los comentarios que es lo importante también. Así que, esta parte de semifinal está resuelta. Está en la final el chico del grupo de pan de molde, Sabo. El primero que ha aparecido en todo el torneo, además, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el primer personaje ha aparecido delante de todos. El primero que salió en el torneo fue Sabo. Y ya está en la final. Sabo ya lo tenemos en la final, así que habría que pasar al otro lado del cuadro. No tiene nada que ver que sea la imagen de Aniki, la verdad. No. No está mañado. Y entonces tenemos al otro lado, en el grupo de los peinados raros, a Gustav's Kids. Que tampoco he debatido. Yo la verdad es que me sorprendí, porque yo fui el primero que en el encuentro de cuartos, en el Eustace Kids contra Zoro, fue el primero que dije yo, no, tienen que ganar a Eustace Kids. Zoro se ha topado contra lo que es lo más difícil para él, su handicap. Y la verdad es que yo pensaba que iba a ser mucho más polémico. Pero la verdad es que, salvo algunas personas, pocas diría yo, nadie se ha quejado mucho de que Eustace Kids ganara a Zoro. Porque no sé si yo me expresé bien y entendisteis que estaba ante ventaja. O lo pensáis así, pero... A ver, también yo se entiende que Zoro ahora mismo es muy difícil nivelarlo. Claro. Entonces, fue también, pues, justo nos hemos topado con el que te puedes quitar a Zoro el torneo y dejarte de... Sí. Entonces, como Zoro es muy complicado, pues, se fue. Y se fue, bueno, más o menos justamente, vamos a decir. Sí. Realmente no ha habido polémicas con eso. Hubo más polémicas, muchísimas más, con el Sanji en él. Que yo decía que es Sanji. Y mi hermano decía que en él. Yo decía que en él, sí. Firmemente. Que dijimos, da igual el que gane porque perdería contra Ays en cuartos. Que así fue. Sí. Dijimos, da igual el que gane. Y yo dije, venga, voy a ceder. Da igual que sea Sanji o en él. Posteriormente yo hice una encuesta en mi canal. Aparte, porque estabais discutiendo tanto en el torneo, que es lo que mola, que debatamos y tal, y hablamos de One Piece. Y en los comentarios y con el vídeo. Y estamos discutiéndolo. Y discutisteis, bueno, debatisteis, mejor dicho tanto, en los comentarios, que yo hice una encuesta aparte en mi canal. En la pestaña esta de comunidad. Que, por cierto, si no estáis suscritos, tenéis que suscribiros. Y activar la campanita para que os avise de cuando sube imágenes. Publicaciones de estas para celebrar suscriptores, encuestas y todo. Hice una encuesta de más de 4.000 votos o 3.000 votos. No me acuerdo muy bien. Más de 3.000 votos, creo. Y creo que ganó Sanji de 55 a 45 o algo así en él. Bueno, aún así, tampoco está compensado. Es más, como estamos grabando y tengo el móvil ahí delante, os voy a deciros ahora mismo en cuánto está la encuesta. Y así lo vemos directamente y no estoy inventándome porcentajes. Bueno, la camas, lo acabo de mirar. Y, bueno, lo estoy viendo en directo, así que no creo que le ponga la imagen en el vídeo. Pero estoy viendo que hubo una participación hace dos semanas de 4.400 votos. Y perdió en él con un 44% frente al 56 de Sanji. Podría hacer encuestas de todos los octavos, todos los cuartos y tal, pero solo le hice de este porque la verdad es que era el más discutido. En plan, Sanji en él. Fue el más discutido de todos los vídeos hasta ahora. Sí, a ver. Entre ese y el de Ace Bege son los que estaban más... Sí, el Zoro Smoker fue muy polémico, la verdad. Me llegaron correos de YouTube y todo para quitarme el vídeo porque no podía decir tal locura de que ganara Zoro. Bueno, acabas eso. En el Sanji fue muy polémico y tal. Ya hemos visto que la mayoría de la gente en mi canal, no en el mundo, pensó que ganaba Sanji y estaba conmigo por un ligero por ciento. Así que seguramente del encuentro más polémico de semifinales o de la final, hago otra encuesta para ver qué os parece en la camas. Pero vamos a pasar a otra semifinal que nos estamos alargando mucho, que es Ustas Kids contra Ace y nada. Aquí mi duda es, vamos a poner entonces el freno de mano a Ace de lo que hemos visto, este personaje no puede avanzar porque está muerto o vamos a... Yo creo que no hace falta. O sea, pienso que Ustas Kids tiene la cosa de que es una promesa que siempre han puesto por encima de Luffy y tal y va a ser muy muy fuerte. Yo pienso que Ustas Kids en el futuro... Vale, por eso digo, si pensamos a muy futuro va a ser muy fuerte. Pero coño, si Ace nos lo hubiesen mostrado, sería también muy fuerte. A eso es a lo que voy. Yo pienso que aunque dejemos, es lo que digo, Ustas Kids tiene mucha proyección, por así decirlo, va a ser muy fuerte en un futuro y pienso que Ustas Kids en un futuro va a ser más fuerte de hasta el punto que veímos de Ace. Entonces yo voy a dejar a Ace igual antes de morir porque pienso que igual gana. Pienso que Ace ganaría Ustas Kids, aunque haya muerto y no suba su nivel de poder y Ustas Kids lo pueda llegar a subir porque está claro que lo va a subir. A ver, sí, pero también depende. Si lo que dices es que va a llegar hasta más o menos un Luffy, pues si es que Luffy va a ser el rey de los piratas y es más fuerte. Claro. Entonces, es lo que digo, podemos imaginar que llega a tal nivel, o sea, no a tal nivel, pero un poquito, algo menos, bastante menos, y Ace en lo que hemos visto. Sin entrar en si Haki, si no Haki. Vale, sí, sería lo más justo. O sea, por equilibrar un poco también, porque visto lo visto de cada uno, no hay color. Ustas Kids, después de Time Skip, solo hemos visto que ha subido su recompensa, no sabemos si ha subido su fuerza y el que tiene el brazo de... Y que ha pillado más que el Dr. Duvete. Kaido le ha pillado y le ha dado un poco de hostias, es verdad. Está un poco papayón. Aún así, Nakamas, esto no es el Dominos, así que yo diría que Ace, antes del Time Skip, es más fuerte que Ustas Kids hoy por hoy, después del Time Skip, sin saber nada de él. Aunque este Skid me guste mucho, pienso que Sabo gana. Bueno, spoiler, pienso que Ace gana. No, pero a ver, también es que aquí el Handicap te da lo mismo. O sea, con Zoro podemos decir, no, es que nada, pero aquí, si es que Ace es físico también. A ver, la duda sería aquí, saber si el fuego de Ace puede alcanzar tal temperatura que derrita los metales que pueda tirarle Ustas Kids. A ver, hay metales que se quemarán y metales que no, pero yo pienso con que si Ace se coge, le forma un Entei de esos y se lo tira Ustas Kids, por mucho que se proteja... Y si se recubre el metal, el metal se va a empezar a calentar y le va a derretir hasta las gafas esas. Se las va a dejar como agumón. Sí, yo le dejaría un poco papaya a gómez. Y esto no es el Comunio, así que esto no es Didac Vila, así que yo pienso que ganaría Ace. Sí. Tú también, por cientos. Uf, a ver. Yo la tengo. Aunque ponga, pero ¿cómo vamos a poner Ustas Kids? Chetao, un poco de fuerte. Pensando que tiene proyección... ¿Cuánta? Lo mío es basto, yo voy a decir 10,90. Pero con el chetao. Bueno, el chetao que es, es que no podemos imaginar mucho. Yo que sé, pues... Para mí 10,90. A ver, si es por lo visto hasta ahora es un 95, 5. ¿Tanto? Bueno, por ahí está. Hasta ahora, pero por eso digo, si chetas un poco a Ustas Kids, igual nos vamos a un 75, 25. Bueno. Algo así, pero... Imaginando una fuerza... Pero no habría réplica. Claramente ganaría Ace. Y ya está. Bueno, acabamos. Entonces, Ace, el otro finalista. Dijimos que qué locura, que había una mera mera en un lado y otra mera mera en el otro. Entramos en una intríngula y es muy difícil, que es hablar de un personaje que gana los poderes y en la final... Y lo que no habíamos dicho es que el ganador de la final se lleva la mera mera. Sí. Entonces, claro. Entonces van a tener dos cada uno y explotar. Pero la cosa, la intríngula que yo me refiero es... Un finalista está utilizando los poderes... Eso molaría, en verdad. Imagínate, el ganador de un torneo va con un bónus para el siguiente. No, estaba pensando algo que te dije. O de los mierdas. A lo mejor el ganador del torneo de mierda gana la mera mera. Bueno, la mera mera no porque ya hemos visto que está chetada. Otra cosa, pero lo que dijimos es que el finalista de este torneo está clasificado, obviamente, para el siguiente o algo de eso. Que tiene que ser sí o sí en la ruleta. O algún privilegio. Si hacemos uno de malos, que a lo mejor se pueda meter en el torneo de los buenos, pero con un bónus. El caso, yo lo que quería hablar es que está en la final un tío, como Sabo, que está gozando del poder de su otro finalista rival que está muerto. Quizá lo más justo es Sabo sin mera mera. Uf. Y yo es... Es que no puede ser eso. No tiene mucha controversia. No puede ser eso. Habría que discutir tal y como los hemos traído hasta la final. Porque si nos ponemos sin Sabo sin mera mera, la final de Zokiji. Vale, pero tal y como los hemos traído, a Sabo le hemos chetado. Hemos dicho no, en el futuro... Porque es suerte. Y Beroto está muerto, no tiene futuro. Entonces no puede estar en el torneo. Hombre, si te pones así... Vegee ganaría la tumba de Ace. ¿No hubiese ganado? Yo no gano. A ver, estaría 55-45. Pero si es pez, pez sí. Pez ganaría. Pez ganaría. Siempre. A Ostrasky le ganas. A ver, yo diría que... Es que si no, ya hay ganador. No, a ver, habría que pensar en que... No, no hay que pensar. Había que pensar en que entonces esto es un torneo tipo Dragon Ball. Está Ace con la aureola de Goku contra Sabo, ¿vale? Hay que imaginarlo así. No es injusto. Es que Sabo le cae con todos sus poderes al final. Es como si me dices, Shirohige contra Kurohige. Ah, pero tiene terremoto. Claro. Entonces, pues va a ganar. Obvio. Es que ahora mismo es más fuerte Kurohige que Shirohige, creo yo. Yo lo haría o haría una encuesta aparte de Sabo sin Mera Mera contra Ace. No, hombre, eso ya no. Eso es lo que hay que hacer en la final ahora. Y Sabo ha llegado hasta aquí con la Mera Mera y es imaginarlo ahora. Buah, pues es que entonces se le canta mucho. Hemos dejado participar a un muerto, pero es lo que hay. Vamos a pasar primero al tercer y cuarto puesto. Entre Aokiji y Ustaskid. No, Aokiji. Algo reseñable. O sea, no sé, los golpes de metal pueden destrozar el hielo y eso, pero... Sí, pero puede hacer hielo hasta Wallen Puth, entonces... Sí, a ver, este era muy complicado, o sea, ya está muy... Nah, pero nivel almirante Ustaskid no es. Nah, ni podía con Ace, entonces lo hemos dicho. Aokiji está por encima... Para mí, por ejemplo, Aokiji está por encima de Ace. Igualado. Ustaskid no va a ganar a Ace. Sí, pero por proyección. Estaban igualados, pero proyección. O sea, Aokiji, por ejemplo, podría ganar a Ace, entonces está claro que Aokiji podría vencer a Ustaskid. Las frutas no hay que decir mucho, salvo que el metal podría destrozar varias veces el hielo y tal y defenderse. ¿Has dicho salvo? No, el metal, salvo que... Ah, salvo que el metal. Salvo que el metal de Ustaskid podría destrozar varias veces el hielo y todo eso, pero... Aokiji ganaría, seguro. Eso creo que no hay discusión para la gente. Aokiji, 90-10 también. O 95-5. Algo así, entonces. Tercer y cuarto puesto se ha salvado así. Es lo que había. Aokiji se lleva al bronce. Aokiji se lleva al bronce. Bueno, entonces pasamos a la final. Sabo contra Ace. La final, lo que hemos dicho, los dos tienen la mera mera. Ya hemos hablado mucho de estos personajes, por eso están en la final. El grupo de pan de molde, contra el grupo de nombres cortos. Aquí se decide quién es el ganador. Y básicamente lo hemos hablado antes. Sí, es que si tiene su mismo poder más sus técnicas de dragón. O sea, Sabo ya era fuerte antes de tener la mera mera. Podemos decir, Ace ha visto que tiene Haki el Rey, pero es que Sabo seguro que lo tiene también. Porque eso era antes, lo tiene una persona entre un millón. Sí, es que lo tiene ahora. Hemos visto un millón de personas en Guapis y lo tienen en 50. Entonces eso ya no suena a mí increíble. Lo tiene una persona entre un millón para que suene guapo, pero Sabo lo tiene también, seguro. Sí, es lo más probable. Sería muy tonto que a Sabo no le pongan el Haki el Rey, si es que llega a ser importante la serie. No pones solo a Sabo porque sí. Por decirlo, llegué a muchos. No, no, hombre, se lo tiene un chingado. Claro, se lo das a un chingado, se lo das a un flamingo, se lo das a Katakuri, se lo das a todos. Cuando no es necesario dárselos durante la serie, no puedes negar solo a Sabo. Entonces vamos a contar con que Sabo también tendría Haki el Rey, al igual que Ace. Sí, pero es que claro, ya nos estamos yendo. No, pero no sería importante. Tiene Haki y... No sería importante la pelea que Ace tenga y Sabo, no, realmente. Hombre, igual es que... Que sepamos, que sepamos... O sea, a ver, que no porque ya no hemos hablado mucho y tiene también la mera mera y crees que no. El fuego con el fuego no se van a hacer nada. No. Y si van a golpes, pues parece que Sabo ganaría. El Haki más fuerte. Y realmente pienso que Sabo ha entrenado mucho más físicamente, pero es que la mera mera se la acabo de comer. ¿Quién ganaba de pequeño? Había empate, no, ganabais. ¿Ganabais? O había empate, o no sé. Pues ya ganáis, ya está. No, hombre. Él ya ha ganado. Pero tú piensas que Ace es eso también. O sea, yo pienso que Sabo, desde que perdió el conocimiento y todo eso, se ha tirado toda su vida con los revolucionarios entrenando a pase fuerte y con técnicas de dragón. Y Ace... A ver, también es que Ace no me ha visto mucho. Pero se ha dedicado a la buena vida, lo creo. A comer ahí con Jinbe, a tomarse un café con Marco. Que si de botellón con el Shanks. Lo típico. Que si Zoro bebe Saken. Que si Smoker se enciende un cigarrillo. Así que, lamentablemente, esto le ha venido a hablar de antes, pero... Tenemos campeón. Tenemos campeón. El campeón es Sabo. La imagen de Aniki. Yo creo que es bastante justo. O sea... Lo único discutible si puede utilizar la mera mera a la vez que Ace. Pero es que es un torneo ficticio en el que Ace se ha muerto y Sabo está vivo. Entonces, el torneo está en vivo los dos. El torneo de vivos. Es que el torneo está en vivo los dos, realmente. Entonces... Nah, sí. Pero, a ver. La línea temporal no nos permite... O sea, los discutibles han llegado hasta aquí. Entonces, para mí, Sabo. Y para ti... Sabo, Sabo. Y porcentajes... Es que es muy importante. Yo lo voy a dejar en un 60-40. Yo voy a decir, incluso más para Sabo, 70-30. Es que es muy... Que no se sabe. Para mí. Pero es que con lo que hemos visto de Sabo, está claro que tiene que ser más fuerte que Ace. Pero hemos visto aún más, también. Y en cuanto a proyección. Ace no puede tener proyección. Y Sabo sabemos que va a subir mucho más su nivel. Sí, pero... Ace tampoco sabíamos... Hasta dónde hubiera llegado. Claro. O lo fuerte que era antes. A ver, de las tres batallas que hemos hablado hoy... Cuatro, perdón. ¿Cuál crees que debo poner en el...? ¿De polémica? Sí. Yo creo que en la final. Yo lo más polémico es eso. El Sabo sin mera mera... No, Sabo sin mera mera no. O sea, en la final... O sea, luego en la comunidad... En la pestaña de comunidad que he comentado antes en mi canal de YouTube... Yo haría mañana la encuesta, después de ver vuestros comentarios... Y yo creo que es mejor comentar la final que otra cosa. O el Sabo-Kiji, depende de lo que digáis. Lo que diga la gente, realmente. Claro, si os parece más discutible el Okiji-Sabo... Discutimos sobre eso. Que Okiji le tiene mucho cariño a la gente. A ver, yo diría lo de sin mera mera, por la muerte y todo eso. Pero bueno, vamos a dejar que elijan ellos. Bueno, Anakamas, este es el final del primer torneo de... De Versus que he hecho con mi hermano. Sé que os ha encantado esta serie. Aquí finaliza el primer torneo. La serie no finaliza, claro. Os está encantando esta serie de torneos. Podríamos llegar a hacer incluso uno al mes, dependiendo. Pero claro, esto es uno al mes. Si os gusta mucho, si veo que el tiempo de visualización es alto en el vídeo. O sea, que lo veis durante todo el vídeo. Os traguéis el vídeo entero porque os mola, os gusta. Os imagináis las peleas, comentáis y dais a like. Claro, porque si no mi hermano y yo no nos motivamos tanto para traeros este contenido. Así que nada, lo dicho. A la gente le gustará y seguro que el siguiente torneo es interesante. Sí, ya sabéis que había varias opciones, que también haré otra encuesta, suscribiros y activar la campanita porque dentro de poco haré otra encuesta, de aquí unos cuantos días o una semana, para ver cuál es el primero, el segundo torneo. El de los mierdas, entre comillas. Tipo Usopp y algunos así malillos, Nami... A mí el que más ganas me dan es el de parejas. O de parejas. Parejas desniveladas o... O totalmente aleatorias. Yo haría eso, parejas desniveladas. Que toque Zoro con Usopp otra vez. Contra, por ejemplo, Luffy y Ace. Y ahí ya está. O bueno, o que sea uno chicha contra uno no chicha. O sea, con... Sí, nivelado. O sea, claro. Así que nada, Nakamas, aquí despedimos el primer torneo. Espero que os haya gustado mucho. A nosotros nos ha encantado hacerlo para vosotros. Nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído. Así que nada. Nos vemos. Nos vemos, Antoñito. Fantástico. Así que nada, Nakamas, eso. Comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.